Gracias, muy buenos días. Nos encontramos mi compañero Benjamín Robles y una servidora para darles a conocer que ya se ha presentado la iniciativa de ley minera, esta iniciativa de reforma que se ha trabajado durante varios meses, pero que recoge el trabajo de muchos años y agradezco que estén con nosotros compañeros que fueron fundamentales para el diálogo en cada una de las mesas de trabajo y obviamente que aportaron la parte medular a esta propuesta de reforma. A don Mario Martínez de la FAO, muchísimas gracias por estar acá. Él viene de San Luis. A Juan Jiménez Escobar del Movimiento Morelense contra la Minera de Xochicalco, muchas gracias. A Alejandro Villamar de Rema, muchas gracias Alex por el apoyo y por el trabajo. A don Juan, a don Saúl, a todos los compañeros que directamente estuvieron trabajando en esta iniciativa, muchísimas gracias porque hoy tenemos el producto primero de un reclamo social de los afectados ambientales por la minería de cielo abierto, pero también un producto legislativo que actualizará el marco en todos los sentidos, desde el ambiental, el social, el que responde a las demandas de los movimientos y obviamente también el tema fiscal que es muy importante y que por gran parte del grupo parlamentario del PRD es acogida esta iniciativa que cuenta con el respaldo de nuestro presidente nacional, de nuestro partido y que esperamos un pulso en el Pacto por México de nuestro presidente Jesús Zambrano. Quiero decirles que la presente iniciativa armoniza el marco jurídico, que tiene cinco aspectos fundamentales que a mí me gustaría destacar. Uno de ellos es que indudablemente es interés de la nación el replantear a fondo los principios que orienta la legislación minera, en lo que es la exploración, explotación y beneficio de los minerales, se someterá a partir de esta iniciativa a consulta pública previa bajo la sanción de novedad absoluta de las concesiones y las asignaciones que ya se han otorgado. Esto es importante porque tenemos varios conflictos en todo el país respecto a la explotación de mineras que lo están haciendo de manera muy irresponsable. Segundo, la explotación de la minería tampoco se considera preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno y su autorización estará sujeta y condicionada a lo que establecen las leyes para preservar los derechos fundamentales de toda persona para proteger su salud, alimentación y gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo, bienestar y el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. Esta parte es muy importante y creo que de las partes que más valor tienen de esta iniciativa, el poner al centro al ser humano, a la persona, antes que el interés económico. El tercer punto, solo se considera de utilidad pública la exploración, explotación y beneficio e industrialización de los minerales cuando se lleve a cabo directamente y bajo el dominio integral del aprovechamiento de la nación sin participación de particulares. El cuarto punto, tendríamos que el rubro de la responsabilidad social y la propuesta incluye el planteamiento de las empresas para que se asuman con compromisos económicos, sociales, ambientales, de carácter únicamente filantrófico y curativo, sino de obligatoriedad jurídica, como sería la libertad de asociación sindical y sus respectivos contratos colectivos de trabajo con empleos estables y prestaciones sociales. Y finalmente, en las distintas disposiciones que se proponen, se expresa la prohibición del uso de los procesos minero-metalúrgicos, de sustancias químicas que provocan daños irreversibles al medio ambiente y a la salud, como son los que últimamente hemos visto en la explotación que se ha dado en diferentes puntos del país, que ha motivado a los movimientos sociales que hoy están aquí presentes a formar parte de este grupo de trabajo. La obligación expresa de las empresas a aplicar sistema minero-metalúrgico responsables y respetuosos con el medio ambiente también es parte esencial de esta iniciativa. De manera general, son los planteamientos que recogemos. Ya ha sido publicada, se turnará hoy a comisiones. Y le doy la palabra a mi compañero Wilhelm Robles para que nos dé su posicionamiento de residencia. Gracias. Muy breve, porque yo creo que teniendo la presencia de compañeras y compañeros que han estado peleando desde sus estados este tipo de legislación, a mí me parece que es muy importante subrayar lo siguiente. Somos la voz en el Senado de los que no tienen voz en este Congreso. Y presentar una iniciativa de esta naturaleza es sin duda un orgullo. Yo quiero expresarle aquí a las compañeras y compañeros que han estado luchando en sus entidades, que se respeten sus derechos, que aquí está esta iniciativa recogida del planteamiento encabezada por la senadora Feliz Vianey Mendoza, que con muchísimo gusto nosotros, aliados y conocedores de que en Oaxaca también se atropellan los derechos de nuestros ciudadanos, que no se respeta su opinión en el uso de la tierra y de que hemos visto cómo en muchas ocasiones las mineras solamente llegan a saquear los recursos y empobrecer a la población. Esta iniciativa busca resarcirles esos daños y nos da muchísimo gusto que se esté presentando y ustedes cuenten con el apoyo de los senadores del PRD. Yo quiero felicitar también públicamente una vez más a mi compañera, la senadora Feliz Vianey Mendoza por esta iniciativa, a la cual nos estamos llamando con muchísimas gracias. Buenos días a todos. Primero, pues agradecer todo el apoyo que nos han dado la senadora Feliz Vianey y mis compañeros y su equipo de trabajo que nos han acompañado, incluso las comunidades que están siendo afectadas por este tipo de actividad minera. Quiero decirles que, a diferencia de otras iniciativas de ley y propuestas de ley minera, algunas que han metido algunos cabineros en las empresas mineras, como es la de las que se está en un partido, ¿no? Y otras gentes que trabajan con las comunidades están metiendo este tipo de iniciativas. La de nosotros no, la de nosotros nación de las comunidades es absentir la ansiedad de todas las comunidades que están siendo afectadas, que están siendo masacradas ambientalmente en los derechos humanos por los proyectos mineros que hay en el largo y en este país. No fue nada fácil convencer a muchas comunidades de participar en esta ley minera porque el sentir general era de que fuera la minera, que fuera todo tipo de minería aquí en el país, ¿sí? Pero bueno, a través de talleres, de foros y eso, logramos que todas las comunidades alegraran nuestra lucha por sacar adelante esta propuesta de ley minera que básicamente, como dijo la senadora, se enfocan en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la diversidad, al medio ambiente y, bueno, pues al mejoramiento para las comunidades afectadas por el tipo de minería. Pues ahí les dejo esto y muchas gracias por todo. Si Zapata viviera a las mineras, expulsara. Simplemente porque las mineras no tienen absolutamente nada de sustentable como lo dictaminan las leyes actuales y las que pretenden presentar otras iniciativas fuera del movimiento social que nosotros nos hemos propuesto llevar hoy en este Senado. Los movimientos sociales han presentado su ley y una de sus bases es rescatar el patrimonio de los antepasados. En el caso de Morelos, la zona arqueológica de Sao Chicalco, ¿cómo es posible que el director nacional del Instituto de Antropología haya aceptado que esté la zona arqueológica de Sao Chicalco en el centro de la concesión número 5 y que solamente una línea imaginaria divide a la concesión número 2 y a la concesión número 1, muy pegaditas a la zona arqueológica? De manera que la zona arqueológica está amenazada por tres razones a desaparecer. Una por la concesión número 5, la otra por la concesión número 2, por la cercanía y la concesión número 1, que a escasos 500 metros en línea recta está de distancia de la concesión número 1 a la zona arqueológica de Sao Chicalco. Y la otra razón por la que nos hemos propuesto que esta ley se considere aquí en el Senado de los movimientos sociales es que la minera no consulta a un solo núcleo agrario. En el caso de Morelos hay cinco núcleos agrarios ejidales y cuatro núcleos agrarios comunales. De los nueve núcleos a uno solo no se le ha consultado. La minera llega y compra la representación de, en algunos casos, la representación comunal y así se lanza a hacer sus exploraciones superficiales y las exploraciones que andan percorando. Andan hasta con ejército, andan empistolados, andan armados los de la minera, haciendo los trabajos en los cerros. Toda la gente de algunos núcleos agrarios vive totalmente amenazados. Esa es su actividad y su forma de conducirse de las mineras. Donde está totalmente equivocada, está anticonstitucional, trabajando la minera en la actualidad. En el caso de Morelos, los de San Luis Potosí dicen su versión, los de Oaxaca, los de Chiapas. Y cómo vemos que están devastando a las regiones y en algunos estados. De ninguna manera conviene la industria minera a tajo abierto. Y por eso nos hemos propuesto a hacer una ley más humanitaria, más acorde a la realidad de los sentimientos de los ciudadanos. Ese es nuestro objetivo. Amén. A lo largo del país, todo el mundo, siendo senador, diputado, simple ciudadano, sabe que hay conflictos mineros, que hay luchas mineras, y hay luchas de los ciudadanos que no son mineros. Porque la actual ley está peor que en los tiempos de don Porfirio. Ha permitido que entren las mineras en superficies muchísimo mayores que las que concedió don Porfirio. Por lo tanto, la actual ley está propiciando un clima de inseguridad nacional, que lo sabe el gobierno de la República. Y cuando metemos una iniciativa de ley ciudadana, lo que buscamos es que este Senado, con el apoyo, obviamente, de senadores que tienen y respaldan un espíritu social, pueda modificar el marco jurídico y entonces tomar medidas desde el ámbito legislativo para evitar exactamente conflictos que atentan contra la seguridad nacional. Nosotros esperamos que las voces de los ciudadanos se reflejen en el voto de los senadores y no que el voto de los senadores, cuando analicen la iniciativa en comisiones y después en el Pleno, sea el voto de las empresas mineras. Si es el voto de la ciudadanía, quiero decir, si los senadores expresan eso, justificarán su existencia. De otra manera, justificarán privilegios. Nosotros pensamos y tenemos esperanza que el Senado pueda aprobar esta iniciativa de ley que fue consensada a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. 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 ¿Para cuándo consideran que pueda ser desarrollada esta y se organizarán con la presentada por los diputados que también se van a prevenir a comisiones? Bueno, aún no, entiendo que aún no han sido permitidas comisiones, nos acaba de llegar a la mesa directiva. Es una reforma totalmente distinta. Obvio, tendremos que armonizar. Hay varias iniciativas presentadas. La perspectiva nuestra son los movimientos sociales y derechos humanos. Es el eje de esta iniciativa. Bueno, tendremos que debatir, yo creo que al interior del Consejo Rector del Pacto por México se va a dar esta oportunidad. La posición de la izquierda y creo que también de algunos integrantes del propio PAN, es poner como centro, como eje a nuestra reforma de ley minera al ciudadano. Esto es importante porque de aquí, de esto depende la orientación que se le va a dar a esta reforma. Son varios rubros importantes. La explotación del mineral, la distribución, la venta, el tema fiscal. Pero el tema ambiental y los derechos humanos debe ser el eje rector de esta iniciativa. Sobre la marcha se tendrá que armonizar no solo con el proyecto que nos llegó de Cámara de Diputados sino con otras propuestas presentadas por otros compañeros con las que, obvio, no coincidimos porque parten de que no se requiera ni el cambio de uso de suelo para la explotación minera, por poner un ejemplo. Esperemos que se logre, que se dé esta armonía. Pero en cuanto a derechos humanos y derechos ambientales, no vamos a ir a la baja para nada del mínimo que establecimos ya en esta iniciativa. Por lo menos en Ferreros. Y un comentario para concluir la respuesta que ha dado muy bien la senadora Iris. Lo que vamos a plantear es que ahora que conozcamos ya el punto a comisiones de esta y otras iniciativas, es plantear que así como ha sucedido con otras iniciativas, esta que es trascendental para el desarrollo económico del país, por supuesto desde el punto de vista del desarrollo humano para nuestra gente que hoy nos acompaña y muchos más, pedir que haya audiencias públicas. Es decir, abrir el debate. Vamos a escuchar distintos planteamientos. Vamos a abrirnos. Pero lo que sí queremos es que la gente que está aquí acompañándonos se deje escuchar su voz también aquí. Y de eso es lo que vamos a apuntar. Para que el trabajo de comisiones sea un trabajo muy profesional con la participación de quienes también tienen que ver en este sentido, se meterá a académicos, a funcionarios. Además, eso es lo que vamos a apuntar. Pues vamos. Muchas gracias. Gracias.